La esperaba la nominación porque si bien, bueno, viene muy tarde la nominación, pero la esperaba porque como estuve nominada para los Capit, que son los premios de la industria, que pensé que me lo ganaba porque nunca me habían llamado tanto los compañeros para felicitarme por un trabajo como el de Condicionados, esta ex actriz porno que me divirtió muchísimo hacerla, con un elenco maravilloso, con Oscar Martínez como compañero, bueno, la verdad que una belleza, para mí la pasé bomba con texto de Carnevale, que siempre es un placer. Fue un personaje totalmente atípico porque era una ex actriz porno, digamos, muy jugada con su lenguaje, con su cuerpo, con su vestimenta, me llené de imágenes, miré mucho, me divertí mucho en todo el trabajo, el trabajo más hermoso del actor es llenarse de imágenes para los personajes, lo que hacían falta era ver personajes, tener imágenes de los personajes, de ex actrices porno, viejas actrices porno, que son inspiradores, más que nada, no es que uno copie exactamente algo, pero más bien son inspiradores. Me divertí, me emocioné, era un personaje que también me emocionaba mucho, pobrecita mi amor, porque uno menosprecia la vida de esas personas, y tienen su familia, tienen sus líos, como todo el mundo, como que uno se saca el prejuicio de encima y se pone en la piel de esas personas.